A lo largo de la avenida La Lorena en Santo Domingo se desarrolló un operativo de liberación y recuperación de espacios públicos. Agentes de control municipal abordaron cada local comercial que exhibía sus productos en las veredas, obstruyendo el paso peatonal, así como también retiraron carpas de puntos de venta informales. Edwin Angulo, subdirector de espacios públicos, explicó que estos operativos se realizan de manera regular, aleatoriamente, en diferentes zonas de Santo Domingo. Hay algunas novedades en cuestiones de que no tienen permisos de retulación dentro de la ocupación de un espacio público. Hay materiales incluso dentro de las veredas que no está permitido. Y hay algunas novedades que hay parasoles incluso que están destruyendo la vía pública. Al igual que los agentes de control municipal, quienes también retiraron varias vallas publicitarias de diferentes parterres que no tenían autorización para colocarlos. Héctor Zambrano, subdirector de la dependencia municipal, explicó que a pesar de los esfuerzos en retirar y decomisar estos objetos, la reincidencia de la ciudadanía se convierte en un problema constante. Pero es por la conciencia del ciudadano, porque el derecho del comerciante, del que tiene la necesidad de trabajar, termina donde empieza el derecho de la otra persona que tiene la necesidad de transitar libre por la ciudad. Entonces, esto es un tema de conciencia de cada uno de nosotros. Seguimos haciendo la labor, seguimos trabajando. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona que se realicen retiros de publicidad privada, mientras que la propaganda política, que tampoco tiene los permisos respectivos, sigue exhibiéndose. Angula afirmó que se han hecho decomisos y que ahora se espera que se determine la sanción. Ya hemos hecho un operativo, incluso el día de ayer, retiramos alguna publicidad o propaganda política. Estamos en un proceso ya de la función instructora para luego pasar a la función sancionadora y pueda ser esto sancionado a los miembros o agrupaciones políticas. Estos decomisos fueron ingresados a las bodegas de la Dirección de Control Territorial, en donde los propietarios pueden pagar la multa y retirarla. Las autoridades afirmaron que en los casos de ciudadanos que son reincidentes, las sanciones serán más fuertes. Sin embargo, hay zonas que aún no logran ser controladas, como por ejemplo la calle Ambato, un sitio en donde prolifera el comercio informal que se apodera de las veredas sin dar espacio a los peatones, a pesar de la presencia de los agentes de control municipal. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.